La Unión Europea aprobó la imposición de sanciones a los responsables de la violencia en Ucrania, según afirmó la Alta Comisionada de la Unión Europea para la Política Exterior y Seguridad, Catherine Aston. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han acordado en una reunión prohibir los visados y congelar los activos financieros de quienes son considerados en Europa como responsables de la violencia en Ucrania. Así lo dijo la jefa de la diplomacia italiana, Emma Bonino, citada por BBC. Su declaración la reiteró más tarde la Alta Comisionada de la Unión Europea para la Política Exterior y Seguridad, Catherine Aston. La ministra de Exteriores italiana fue la primera en salir de la reunión, tras lo cual declaró, la decisión está tomada. No mencionamos en el texto a todas las personas, precisó. La decisión será implementada muy pronto, dentro de las próximas horas. Además, la Unión Europea ha impuesto un embargo al suministro de armas y maquinaria a Ucrania en el marco de una reunión de urgencia de los jefes de las Cancillerías Europeas celebrada este jueves en Bruselas. El texto prevé además sanciones contra los responsables de la violencia, según un fragmento del proyecto del Consejo Europeo. Al mismo tiempo, el documento supone la prohibición para todos los países de la Unión de la entrega de Ucrania armas, tecnologías de doble uso y herramientas que puedan utilizarse para represiones internas. Esta medida complementará la introducción de sanciones específicas contra los responsables de la violencia, que incluyen la prohibición de viajar a Europa y la congelación de sus cuentas bancarias. Según Emma Bonino, la decisión fue autorizada por los ministros de Relaciones Exteriores de Alemania, Francia y Polonia, que actualmente se encuentran en Kiev y este jueves han mantenido conversaciones con el presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych. Anteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, comparó las amenazas de sanciones de Occidente a Ucrania con un chantaje que tiene como el objetivo que Kiev opte por el desarrollo de las relaciones con la UE. Además, el diplomático expresó la opinión de que esta actitud por parte de los países occidentales solo consigue grabar la confrontación entre el gobierno y la oposición.